Actualmente este modelo se comercializa en 4 versiones, la versión que te vamos a mostrar en este video es la más equipada llamada GT Line y es el único que te ofrece el motor 2.0 litros. 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 Gracias por ver el video. 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 No olvides suscribirte al canal y por supuesto te espero en nuestro siguiente video.